Música Declaré ante ti mi transgresión Y nada te encubrí Pues mientras yo callé Había sequía en mí Solo gemir Noche y día Quise engañarme hasta pensé Que todo estaba bien Mas tu voz quebrantó mi corazón Reconocí Mi verdadera condición Me amaste así Perdonaste La iniquidad Que había en mí Y hoy soy feliz Ya no hay culpa Ni engaño en mí Gracias por tu amor Me enseñaste Me enseñaste y me hiciste entender Por dónde andar Me libraste de toda inclinación Me refugio en ti Me refugio en ti No hay culpa Ni engaño en mí Ni engaño en mí No hay misericordia No hay misericordia y salvación Ni engaño en mí Ni engaño en mí Gracias por tu amor Gracias por tu amor Ni engañarme a mi